Hola corazones, bienvenido a mi canal de cocina Recetas Anita. En el canal encontrarás recetas fáciles y tradicionales. Te invito a que entre y vea las recetas que tengo. Hoy haré una crema de verdura y pollo. Una receta saludable, rica, que seguro que te gustará. En primer lugar vamos a cortar media pechuga de pollo. Esta pesa 200 gramos, lo corto a trozos pequeños para que después sea más fácil triturarlo. Iremos añadiendo los ingredientes en la olla donde vamos a cocinarlo. Tres zanahorias medianas. Una cebolla mediana. Los ingredientes es para 4 personas más o menos. 200 gramos de col. Si quieres recibir más recetas todas las semanas, te invito a que te suscribas al canal. Suscribirte es completamente gratis y a mí me ayudarás a mantener mi canal de cocina. La añado sal. Un poco de aceite de oliva. Una pizca de pimienta negra molida. Y por último, sobre un litro y medio de agua, porque lo voy a hacer de forma tradicional. Si lo haces en una olla rápida o a presión, tendrías que añadir la mitad del agua o un poco menos de la mitad, ya que esta olla no necesita tanta cantidad de líquido. El tiempo de cocinado en estas ollas sería sobre 5 a 10 minutos. Se lleva al fuego. Cuando rompa a hervir, se pone a fuego medio alto. En mi placa lo pongo en el número 6 de 9 que trae. Se deja cocinar hasta que esté tierno. Pasado 30 minutos, estará listo. Le añado una ramita de hierbabuena. Se deja un minuto más de cocinado y apagamos el fuego. Se deja reposar de 5 a 10 minutos. Pasado este tiempo, se le retira la hierbabuena y trituramos bien, hasta hacer una crema que no tenga grumos ninguno. Probamos de sal por si fuera necesario añadir un poco más. Y listo. Se pasa la crema a los platos o cuencos elegidos. Se consume así, tal cual o como me gusta a mí. Con un poco de cebollino picado y unos picatostes de pan tostado. Te aseguro que tiene un sabor riquísimo. Con ese toque de hierbabuena, el cebollino y los picatostes tostados. Espero que te haya gustado, ya que esta receta viene genial en la fecha en que estamos. Si quieres recibir más recetas, suscríbete y activa la campanita para poder recibirla. Y no te olvides que te espero en mi próxima videoreceta.